¡Viva! 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 De alguna manera se ha contagiado todo el ataque del Real Madrid y finalmente ha terminado siendo sustituido porque realmente no estaba aportando prácticamente nada. Es decir, pero como prácticamente todo el equipo, es que tampoco ha sido un partido de verdad donde el Real Madrid, como digo, tampoco quiero cargar las tintas. ¡Bua! ¡Hemos jugado fatal! No, es que no ha sido así. Es que ha sido una mezcla de cansancio. Una mezcla de que los recursos son limitados, de que este Real Madrid nos tiene contentos porque está llegando en condiciones críticas. Está llegando muy lejos y por eso estamos contentos, pero no podemos hacernos trampas al solitario. Tenemos que saber qué tipo de equipo tenemos y que cuando llegan las fases altas de la Champions, semifinal, final, pues hay lo que hay. O sea, y no podemos pretender que haya otra cosa. Así que bueno, Vini, la verdad es que me da la sensación de que se está diluyendo como un azucarillo y sinceramente me asusta bastante. Así que nada más, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, el Dr. J Futuro.